que estas medicinas te dan aparte de esos problemas otros y quiero decirlo mi experiencia sabemos que en el mundo de los famosos el físico sí que cuenta si no pregúntenle a Adel que de un día para otro nos sorprendió con su delgadez y es que es parejo para todos desde los más flacos y vanidosos queriendo mantener o bajar aún más de peso o bien los que están un poquitín más subiditos de peso pero con un autoestima más atacado que no le queda de otra que recurrir a sospechosos procesos en el ámbito de la belleza hay muchas formas para burlar la naturaleza de uno y hoy nos enteramos de la boca de Raúl de Molina sobre uno en especial pero lo que nos contó nos deja de cuadritos los ojitos pues a toda causa tiene su consecuencia y en el mundo de la belleza te tienes que aguantar como bien sabemos es conductor de su propio programa junto con Lilia Estefan donde nos cuentan los chismecitos más ardientes del momento y no es difícil descifrar que el gordo es Raúl de Molina pues desde siempre ha estado subidito de peso lo que le ha llevado este famoso apodo pero parece que después de muchos años el cubano ya se cansó de tener ese papel para su sorpresa él se enteró de la conductora Daniela Dillacomo sobre una técnica milagrosa llamada Mujara se trata de un inyectable que se usa junto con dieta y ejercicio para mejorar los niveles de azúcar o glucosa en la sangre en adultos con diabetes tipo 2 pero los famosos se la pasan triunfante y se obsesionan con esa medicina resultando en perder colágeno en la cara y hacer que parezcan momias en vida y esto a Raúl le supo a Gloria y desde hace un año empezó a inyectarse esa medicina pese a las consecuencias que eso traía es más, hasta lo vimos afirmando que era lo mejor del mundo un día ya le vimos bajado de peso pues llegó a perder 65 libras pero finalmente se pronunció ante los efectos secundarios que la medicina conlleva es que para ir al baño es horrible tienes que comer mucha fibra sin pelos en la lengua Raúl nos confiesa que ir al baño es una cosa del infierno el número 2, horrible hay personas que se demoran 2 días para poder ir al baño haciendo esta medicina cuando la hacen por mucho tiempo y nos dice que hay personas que tardan hasta 2 días en lograr ir al baño básicamente los estreñe después si comes algo que tiene grasa te da diarrea ni modo, la belleza duele hasta en el lugar menos alguna gente dice que te puede dar cáncer de la tiroides esta medicina no quiere decir que le dé a todo el mundo esperado, pues hay que tener cuidado con la medicina y eso lo aclara Raulito y para finalizar nos cuenta que su mayor problema es ir al baño de una forma graciosa ha sido el problema de ir al baño y por eso me tengo que comer unas galleticas especiales empujar cantidad no, se lo digo al público para que lo sepa porque es la verdad con todo lujo de detalles ay Raúl, quizás podía ser discreto ya nos contaste todo lo cierto es que este problema podría desencadenar desde hemorroides hasta intestino perezoso y este y otros problemas más en fin, ya conocías su problemita te inyectarías algo para bajar de peso no hay nada mejor que llevar una vida saludable y ejercicio para evitar dañar nuestra salud lo tendrá en cuenta el conductor de televisión suscríbete y activa la campanita si te gusta el chismecito y síguenos en nuestras redes sociales hasta la próxima